¡Hola familia! ¡Bienvenidos a... ¡Familietube! ¡En el vídeo de hoy! Hemos venido a un bazar en busca de productos para disfrutar en nuestra piscinita, chicos, ¿a que sí? A ver si encontramos algo. Un bazar de productos orientales. Ya sabéis que son más económicos. La calidad ya la veremos. ¿Qué tenéis por aquí, chicos? Mira, papá, esto lo pones en el agua y haces bolas de agua para tirárselas a tu amigo. Yo creo que es para hacerlas con bolas de arena, chicos. ¡Oh, hombre! ¡O de nieve! O de nieve, creo yo. O de nieve también, ¿eh? Bueno, se han equivocado de época estival. Mira, papá, un barco para Brunito. ¡Ah, a Brunito le va a gustar esto! Sí, sí. Un barquito, Brunito. ¿Sí? ¿Esto qué es? ¿Qué es esto, papá? Mira, tira de aquí, de la cuerdecita a esta. ¡Ah, vale! ¡Ah! Y así no tienes que gastar en pilas. ¡Cómo me conoce! Mira, papá, una minigam de pompas. ¡Anda, qué pasada! No pesa mucho, ¿eh? Y se mueve bastante. Bueno, bueno, ya veremos la calidad de eso. Este es el año de las pistolas de pompas. Y aquí hay otra que tiene buena pinta. Con tantos lanzadores de pompas necesitaremos jabón, ¿no? Mira, papá, aquí hay unos cuantos. ¿Nos llevamos uno verde? Ese mismo. ¡Ese mismo! Esta es la sección de los hinchables, chicos. ¡Papá, mira! ¿Qué? ¿Una ballena? Sí. A ver, la cocina. Y mira, una tortuguita. Eso es bonito, a ver, Bruno. Esta es mía. Mira, papá, lo que acabo de encontrar. Esto lo usábamos nosotros cuando éramos jóvenes para llevar el dinero, la llave, para no perderla. Yo quiero uno. Este, ese, ese, ese. Pero, ¿dónde vais con un carro lleno de cosas? Está conmigo, a Brunito está súper contento. ¿Qué es eso? ¿Una caña para pescar patos? Pececitos, papá, pececitos, ¿verdad? Madre mía, anda. Traer que no se os puede dejar solos. Aquí hay un tobogán. ¿Cómo lo va a tirar por el tobogán? Mira, está loco el pobre. ¡Atento, Brunito! Mira. Y... ¡Oh, no! ¡Agua! ¡Se hunde! Vale, familia, pues ya estamos en casa probando todas esas cositas que hemos comprado. Papá, de momento el barco que sepas que se ha hundido, ¿eh? No ha aguantado. Es un barco o un submarino. Bueno, chicos, a ver lo siguiente que queréis ver. ¿Tú, el pato Juan? Bueno, yo lo he mirado. Yo, pues mira, la aleta. Vale, pues que sepáis que yo quiero ver una cosita que tengo aquí que hace tiempo que quería. Ahora la veréis. Yo no hay hasta el patito. Bonito, ¿cómo llevas lo del patito? A ver, a ver el patito. ¿Te resistes? Ya tengo la minigam. Cuesta 11,50. ¿Valdrá la pena? Nos ha costado 11,50. Ah, mira, hay de distintos colores, chicos. Sí. Ah, no hemos mirado el color. Y nos ha tocado el azul. Bueno, el azul azul, ¿no? El dorador era mejor, ¿eh? Bueno, se ve bastante plasticosa, ¿eh? Pero bueno, por 11,50 euros. Ahí tiene jabón y todo. Y aquí tenemos la aleta del tiburón. Esto usa pilas. Cuatro pedazos de pilas, ¿eh? Vamos a echar el jabón. Y ya la liamos. Ya se puede duchar. Hay que secar y... Echa un montón. Echa un montón. ¿Estáis preparados? Sí. ¡Cállate! 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 ¡Cuánto! Echa bastante. Sí. Es muy chulo. Dura bastante. ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Cállate como bolitas! ¡Mira qué bonitas! ¡Oye! ¡Es súper chula! ¡Es un pegote, ¿eh? ¡Ay, la vida! ¡A la vida! ¡A la vida le ha gustado, ¿eh? Bueno, yo creo que esto por 11,50 euros está bien, ¿no? Hay que ir puntuando, ¿no? Venga, puntuación. Yo a eso le doy un 8. Un 8. ¿Y tú, Leo? Un 10. Un 10 de palita. Yo le doy un 9 porque es que para las fiestas es súper divertido también. Pues yo le voy a dar un 10 porque no me esperaba que fuera tan chulo. Pues un 10 también le voy a dar, ¿eh? Bueno, ¿y al barco que se ha hundido? El barco que se ha hundido. Un 5. Funciona, funciona, pero si lo tiráis por un 10 es un tobogán. Yo le doy un 3. Yo le doy un 3. Es que nosotros con los barcos no nos llevamos muy bien, ¿eh? Me parece también. No, acaban en el fondo de la piscina. Yo le voy a dar un 4 porque ni siquiera las pilas son estancas. Y me preocupa que ahora mismo le está entrando agua donde las pilas. Leo salpica más que se mueve. O sea, aletea por encima del agua. No sé cómo lo hace. Es un tiburón muy despistado. ¡Un tiburón, Brunito! ¡Hay un tiburón, Brunito! ¿Le damos a Patito? Tira la cuerda. Corte. Tira. Nada de lado. Disparale, Bruno, disparale. Hola, 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 Bruno. Ah, mira, hay que llenarlo de agua. ¡Baaaa! Tira la cuerda, Leo. ¿No está? ¿Hora va? Bueno, no se mueve mucho del sitio. A Brunito también le ha gustado esto. La puntuación es un 4, porque es que no nada, se queda ahí quieto. ¿Le voy a dar un 3 o un 2? Yo un 5 porque es muy gracioso. Yo le doy un 4, esto no llega a las expectativas, eh, ni de lejos. Oh, oh, sí que ha entrado el agua, eh. Y esto es lo que os decía, mirad, mirad. Mirad lo que hay aquí dentro. ¿Unas patatitas? Oh, patatitas. Patatitas. ¿Llegas? Sí. Esto está bien, eh. El invento del año. ¿Qué puntuación le dais a esto? Bueno, yo lo veo un poquito caro, eh, porque nos ha costado, me parece, que 15 euros. Bueno, a ver, pero para eso está bien. Yo un 10, me he encantado. ¡Mis, mamá! Un 10. Yo un 9. Hay que ver si resiste olas, eh. Tiene tapa y todo. También nos hemos quedado en las patatas. Hombre, si viene una ola. No sé dónde ha quedado la comida, pero se puede probar. ¡Se viene la ola! ¡Uala! ¡Uala! La prueba de fuego, a ver si ha entrado agua. A ver si las patatas están bien. Oh, también las patatas, ¿no? Pero a ver, la parte de aquí. Alguna un poquito blanda. Vale, vamos con lo siguiente. Lo siguiente es esto. Mira qué hinchables. Muy graciosos. Tenemos más. Vamos a hincharlos todos. ¿Los hinchamos todos? ¡Lama, Rito! ¡Guau, guau, guau! ¡Guau, guau, guau! ¡Guau, guau, guau! ¡Así, yo! ¡El delfín! ¡Ah, el delfín! Bueno, es un tiburón más que un delfín. ¿Y esto qué es, Bruno? Es... La piña. No, este, este. Este es piña. ¿Y este qué es? ¡Un cowi! ¡Un cowi! Un cowi. ¡Uy, qué carajo! Más agresiva tiene ese tiburón. ¡Rito, hinchalo! ¡Mira, un tiburón! ¡Esto va con la piscina! ¿A la piscina? Sí, yo lo meto a la piscina. ¿Ah, tú lo metes a la piscina? ¿Cómo? A la piscina yo este. ¿Tú lo metes a la piscina? ¿Cómo va ahí dentro? ¿Bien? Una ventanita. ¡Hala, ya tiene el castillo! Se llena el agua. ¡Ah! ¡Quiere que se lo llenemos con agua! ¿Qué quiere? ¿Dónde quiere es el agua? ¡Aquí! ¡Ahí dentro el agua! ¿Qué hace, mamá? ¿Montando la red de volei? ¡No veas con la red de volei! Yo no sé si va así, porque las cuerdas son muy cortitas. Pero esto no... Sí, esto tiene que ir así, no da para más. Toma, la pelota de volei. Es reglamentaria. ¿Pero esto es de volei o de rugby? Mamá, aquí hay unas cuerdas. ¡Ah! Pues estas son las que necesitaba. ¡Anda, que vaya a tener! Bueno, no pasa nada, tiene arreglo. ¡Muy bien! Esto sí que tiene pinta de pelota de volei. ¡Es la piscina! ¿Ya está la piscina? ¡Oh, no! ¡Qué piscinita más chula! Te ha apontado, ¿eh? ¿Cómo va? ¿Te ha hecho tu parque acuático ahí? Sí, una piscina amplia. Bueno, una piscina con techo. 23,50. ¿Qué os parece? Lo veo... Bueno, está bien. Es bonito. Un 7. No, un 8. ¡Ya terminamos la pelota! ¿Eh? ¡Miradad! Vale, chicos, pues todos al agua. Partido de volei. ¡Al agua! ¡Aquí hay una flor! ¡Del castillo! ¡Del castillo! ¡Aveganme! ¿Qué quieres? ¡Ay, el tiburón! Toma. Toma la piña, el tiburón, toda la tropa. Toda la tropa. Toma, llévatelos. ¡Está adentro! ¿Al castillo, no? La red de volei, ya está, chicos. ¡Vamos! ¡Ah, mira qué gracia! Flotan así como de pie. El tiburón está dando vueltas. ¡Venga, papá! Está deshecho la red. ¿Pero cómo has atado eso? ¿En serio? Pero si lo has atado bien. Muy bien. La red se va. Lo malo es que la red se mueve. Habría que poner algo para que se ancle. Claro, hay que poner pesos. Mientras uno juega, el otro tiene que aguantar la red. Si tenéis que jugar con esto en la playa. ¡Vamos! ¡Primer punto para Miquel! ¡Ay, que no llegó! ¡Papá! ¡Pero está tan al juego! En un momento, estoy picoteando. ¡Venga, papá! Ahí tienes la pelota. Unas patatitas para recuperar fuerza. Están un poquito blandas. ¡Papá, va! ¡Ya voy, hijo! ¡Venga, va! ¡Venga, Lena! ¡Va, Lerio! ¡Va! A ver, esto está un poco lejos, ¿no? ¡Vale, Lena! ¡Vamos! ¡Puntuación para la red de volei! A ver, yo le doy un 6. Porque viene la pelota, pero la red se mueve también. ¡Venga, chicos! ¿Qué puntuación? Un 7. Está bien, pero es que se mueve un montón. Necesitaría unas pesas y todo. ¿Y tú, papá? Nada, un 5. Esto se mueve más que el garbanzo en la boca de una vieja. Mi puntuación para la red de volei va a ser un 5. ¿Por qué no lo veo en nada estable? Bueno, papá, ¿y esto qué es? Pues no lo sé, ahora lo vamos a ver. A ver, este es un reto. ¡Esta es la mamá! Ya veo que te han puesto aquí la flor, ¿eh? Sí. ¿Y el pato, Juan? Sí. La pinta de piscina. ¡Perfecto! Vale, pues este hinchable viene con 3 frisbees hinchables. Y el reto es tirarlos y pasarlos por el agujero. ¿Será difícil? ¿Será fácil? Vamos a verlo. Estás liándolas. ¡Venga, papá! ¡Tres intentos cada uno! Es mi turno, va. ¡Hala, hala! ¡Hala, purísima! ¡Hala! ¡Hala, hala, hala! Quien lo consiga tiene un osito de peluche, va. Con que le dé a una ya ha ganado. ¿Aquí? ¡Hala! ¡Vaya piedra! ¡Uah! ¡Eh, bueno! ¡Vamos! ¡Dos! Pero no creo que esto tendría que ser que cada frisbee tendría que entrar en su agujero, ¿no? ¿En su color? Claro, ¿no? Eso ya ha rizado el rizo, si no ha metido ninguno. Voy a probar yo, a ver si hay más suerte. ¡Hola! ¡Oye, lo he pasado por medio, casi! ¡Ale su color, venga! Lo he intentado. ¡Ah! ¡Casi! ¡Ale su color! ¡Uy! Pero si es que me quedaba a puntito. Yo quiero probar otra vez, dejarme. ¡No, no, no! ¡Este es divertido! ¡Me toca a mí, que alguien se meta! ¡Ay, es verdad, Leo! También hemos comprado este, ¿vale? Que es de plástico. A ver. ¡Uy, uy, uy! ¡Uy! ¡Mámenos! ¡A ver, ¡ay! ¡Esos trampas! Nada, con movimiento más difícil todavía. ¡Uy! ¡Uy! ¡Ay! ¡Uy! ¡Me lo he puesto maldita! ¡Te he ganado! ¡Uno! ¡Uno! ¡Pero tú a mí no! ¡Cuidado! ¡Uno! ¿Y qué es? ¡Que ha ganado el Leo! ¡El ganador ha sido Leo, hombre! ¡Muy bien, Leo! ¡Claro, ganador! ¡Patito, Juan! ¿Qué? ¡Vamos, dos, tres! ¡Patito! ¡Te ha gustado tu piscina, eh! ¡Le ha encantado su piscina! ¡Venga, papá! ¡A ver! ¡Uy! ¡A mí este me ha encantado! Para mí, un 9,5 le voy a dar, va. ¡Un 10! ¡Otra 10! ¡Vaya, hombre! Yo no le voy a dar tanto. Ha costado 23 pavos. Eso es mucho. ¡Ah, pues entonces bajale! ¡Eso es con 50, papá! ¡Bájale! ¡Bájale! ¡Me da algo! ¡Papá! ¡Bájale a un 8! ¡Un 8 está bien! ¡Papá, vamos a probar esto! Bueno, va. ¿Este era el mío? Da igual, sí. Este es para el móvil, ¿no? Pero, eh... Yo creo que el móvil no cabe aquí, ¿no? Esto era típico en los 80. Decidnos en los comentarios si lo recordáis. Mira, mira, el barmético y todo. Este es nuevo, porque yo no me acuerdo. Aquí no cabe el móvil. Es que no cabe el móvil. ¿Qué podemos poner? Este móvil es más estrechito, pero de alto tampoco. No cabe. Como no pongamos las llaves... Bueno, este sí que es solo para las moneditas, ¿vale? Se metían ahí, se cerraba esto, esto el cuello, y así te podías ir a bañar con las monedas aquí guardadas. No sé qué sentido tiene. Bueno, que no te las roben. Mirad, tenemos aquí esta pistolita tan chula. Se llama Color Bubbles. Y mirad, tiene luces. Esta me gusta porque va sin pilas, ¿eh? No hay que gastar en pilas. Tiene su botecito de jabón. Nos hemos dejado alguna cosita por puntuar. Decidnos en los comentarios qué puntuación le daríais vosotros. Y también podéis votar por el gadget que más os ha gustado del vídeo de hoy. Nos encantará saber qué gadget es el que más ha gustado. Y dejar un montón de likes si queréis segunda parte. Bueno, familia, hasta aquí el vídeo de hoy. Y ya sabéis, no olvidéis darle al link, al me gusta y a compartir. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Dale, Bruno! ¡La fiesta de la pompa! ¡Bruno! Mamá me está bañando pompa.